Oye mami Que no haya tristeza, siga celebrando No acaben la fiesta, no dejen que pare Que hoy que amanezca, mi chica y aparte Se va por un tiempo, se lleva mi alma La de ella se queda, es señal que me ama Que siga la fiesta, hasta que ella vuelva Sigamos bailando, que sintemos por ella Que siga la fiesta, que no haya tristeza Que cuando ella vuelva, estemos de fiesta Que siga la fiesta, que siga la fiesta Sigamos bailando, que este que amanezca Que no haya tristeza, siga celebrando